Imaginaron que saldrían de un prostíbulo con las manos llenas, pero no fue así, sino con las manos esposadas, y hoy enfrentando un proceso penal que inició este martes en el Palacio de Justicia de Valledupar. John Freddy Guevara, Javier Enrique Martínez y Carlos Alfredo Villalobos ingresaron a una conocida casa de citas ubicada en el barrio Simón Bolívar en Valledupar. Dicen las autoridades que esos tres hombres comenzaron a fraguar un asalto dentro, pero algo les falló debido a que alguien los alertó acerca de esa situación. Rápidamente los policiales desplegaron un operativo que condujo a la captura de estos tres hombres. John Freddy Guevara, Javier Enrique Martínez y Carlos Alfredo Villalobos pasaron la noche de este lunes bajo fuerte custodia policial, para este martes ser llevados hasta el Palacio de Justicia de Valledupar. Varios uniformados subieron hasta el cuarto piso a estos tres hombres, quienes eran esperados por un juez de la República para las audiencias concentradas, mismas que avanzaron durante la mañana y la tarde. Estos tres hombres podrían ser enviados a la cárcel, ya que la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios contundentes. Entre los delitos que se le pueden imputar a estos tres sujetos están los de porte ilegal de armas y hurto calificado. Gracias. Gracias.